¿Qué tal amigos? Yo soy la abogada de inmigración Alma Rosa Nieto con otro tip de inmigración para usted, sus amistades y sus familiares. Tatuajes, tattoos. Muchas personas se están preguntando, ya estoy por ir a mi cita, quiero inmigrar, hasta me quiero hacer ciudadano, me va a afectar que tengo tatuajes y me los quieren enseñar, se abren la camisa y me dicen, mire, estos son los tatuajes que tengo. Pero tatuajes es un problema y tiene ya un año o dos que ha sido un problema en las embajadas americanas cuando la persona va a su cita final y también en las oficinas de inmigración dentro de Estados Unidos cuando la persona puede emigrar en las oficinas de inmigración sin salir. ¿Por qué es un problema? Primero quiero explicar un poco la ley en forma entendible y generalizada y después les voy a dar tips de qué hacer antes de la entrevista. Lo primero, sean honestos con su abogado. Infórmeles si sus tatuajes no están visibles donde el abogado al entrevistarlos puede ver, pero están en alguna parte de su cuerpo que está cubierta por ropa. Ahora, avísele a su abogado o a su abogada que tiene tatuajes. Inclusive recomiendo que le tome fotos a sus tatuajes antes de ir a su consulta con el abogado o la abogada para que se los pueda mostrar al abogado para que se haga junto una determinación si esto le puede afectar o no para recibir su residencia. ¿Por qué afecta? Inmigración tiene una gran lista de factores de inelegibilidad que pueden usar aunque usted tenga esposa ciudadana, hijos ciudadanos que ha esperado 20 años para su residencia y usted cree que ya merece automáticamente recibir la residencia? No, no es así. El cónsul o el oficial de inmigración todavía tienen una lista de la cual pueden usar para decirle usted no va a inmigrar porque puede ser carga al gobierno, porque tiene delitos, porque ha usado drogas, porque tiene tatuajes. Entonces, no se fíen porque les llegó la cita de que van a inmigrar. No, todavía pueden decirle que no si tiene tatuajes porque inmigración concluye que usted puede ser parte de una pandilla, de un grupo no deseable a Estados Unidos y eso sería un factor para negarle la residencia. Ahora, hay tatuajes que son obviamente relacionados a pandillas y hay otros que parece que pudieran serlos y hay otros que son completamente inocentes. La Virgen de Guadalupe, un tatuaje, la foto de su hijo, el nombre de su mamá, el nombre de su esposa, de una novia, una mariposa, algo que les gusta a usted, una mascota. Es obvio que no tiene relación a pandillas. Sin embargo, si tienen algo escrito, cuidado con la forma de escritura, aunque sea el nombre de su madre o de sus hijos o de su esposa. Si parece la escritura como la que hacen en las cárceles, van a creer que a lo mejor o tuvo delitos o estuvo arrestado o tuvo convicciones y no lo está declarando o que tienen algo relacionado a pandillas. Entonces, mucha precaución con tatuajes. Yo recomiendo desglosarlo desde un principio y si ya empezó su caso, a lo mejor con un notario, con un pasante, usted lo ha hecho solo y ya está por recibir su cita final, no vaya, posponga la cita si es necesario hasta verse con un abogado para ver si esto va a ser algo que le perjudique. ¿Cómo se entera el cónsul que tiene tatuajes? Si los tiene debajo de la manga o en la espalda, porque usted va a ver a un médico que hace una evaluación médica para ver que no tiene enfermedades contagiosas antes de darle la residencia. Y ese médico, claro, le ve el cuerpo entero y anota que tiene tatuajes. Y el médico a veces, a lo mejor es chapeado a la antigua y ve un tatuaje y dice, para mí que parece de pandillas. Y lo anota como algo relacionado a pandillas. El cónsul no va a hacerle más preguntas, no le va a decir que se desvista para verle el tatuaje, le va a creer al médico. Entonces, muy importante decirle esto al abogado y hacer algo. ¿Qué puede hacer? Bueno, a lo mejor cubrirlo, modificarlo. He visto tatuajes de algo que parece ser algo relacionado a pandillas y la persona va con un buen artista y lo cambia y le pone una flor, le ponen una mariposa, le ponen otra cosa y cubre. Y de esa manera el médico lo va a ver y lo va a ver como inofensivo. Ahora, muchos me preguntan, ¿debo borrarme el tatuaje con láser? Cuidado, sí y no es mi respuesta. Si lo hacen, el cónsul y el médico van a decir, esta persona removió un tatuaje. Posiblemente sea relacionado a pandillas y crea más sospecha en la mente del oficial que lo va a probar. Entonces, hay que saberlo hacer, hay que saberlo hacer con una persona que lo hace de una manera que se borre permanentemente, que no queden marcas. Entonces, no hay una solución exacta que yo le diga, haga esto o haga lo otro. Esto en conjunto con su abogado se debe planear la estrategia que más le ayude a usted para su cita final. Entonces, en resumidas cuentas, tatuajes sí pueden perjudicarle. Entonces, si no los tiene y está por inmigrar o desea inmigrar, por favor no se ponga tatuajes antes de ir a su cita final. Y de nuevo, lo último, ciudadanía. Empecé con puede afectar para residencia y ciudadanía. Dudoso que le afecte para ciudadanía porque ahí no tiene examen médico. Al menos que lo tenga en la cara, en un lugar visible, en las manos, claro, lo va a ver el oficial de ciudadanía. Pero si está en una parte de su cuerpo que no se ve, tranquilo, no le afectaría para ciudadanía. Muy bien, síganme en Instagram, por favor. Por favor, hagan like abajo. Avísenme que esta información les es útil. Quizás este video en lo particular a usted no, pero lo encontró información novedosa, información buena, información que puede compartir con seres queridos. Por favor, hagan like. Síganme en Instagram. Y por favor, hagan share. Compartan esta información. Gracias por su atención. Hasta la próxima.